Editor, por favor, quita los gritos cuando yo grito como niña y pon los que grito como macho nomás. Por favor, a la... ¿Cómo es? ¿Estamos bien muerto? Esto sí... Pero la... Mi brazo... Mi brazo travenso le apareció. No, 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 no. ¿Y tú dónde estabas aparecita en ese cuadro? O sea, yo solo vi cómo saliste del cuadro todo tieso. Tú, 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 tú. Soy yo, soy yo, soy yo. Mira, te voy a enseñar un truco. Este. Me mataron a la caña. ¿Qué pasa? Tú, 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 tú. Pero... Pero la... Te matarán, verás. Ya verás que te maté. Soy un premio frispa. Ahorita, ¿qué digo eso? No, man... ¿Cómo? Espera, eh, eh, eh. Ay, ya me mataron. Iba a... Iba a detar toda la bocosa. Eso pareció un gemido de 15. ¡Vamos! No me digas que tengo un arma. ¡Ah! No quiero poner nada. Lo reto a venir a por... Se mataron estos. Soy yo, ¿eh? Soy yo. Sí. Sí, 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 sí. Ya sé qué tú eres. Acá hay uno. Ay, no soy bueno con las pistolas. Ay. Ay. Ya siempre me muero conmigo. Ya me quiero más. Pero... Pero... Me cae. Me cae. Pero la concha... Pero la concha... O los pingüinos no la ganan más que... No. Es que sí hice un video. Sí, sí, ya estoy. Sí, sí, ya estoy. Cabe. ¡¿Мы?! A ver. Aquí estoy, ¿eh? Soy este. Soy ahí. Soy este. Sí, ya lo sabía. Este era mi lugar secreto... Como le he ido. Aquí at wrapping. Aquí estáばい. Ya. Ahí está. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Quieres que te deje? No, eso no vio mal Vi unas espadas atravesaron a pared ¿Puedo que te deje? ¡No! ¡No! ¡Muerto! A ver... Corre! Por fin... ¿Qué pasa?